no vete tiene entretenimiento para no hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del nuevo entertainment y el día de hoy tenemos una nueva reseña y opinión de películas de disney vixar y para ello me acompaña el señor tor de toribio saludo de por favor que una gente cómo estamos cómo está señor tor qué milagro verlo por aquí pues ya hace mucho que no me invita ya yo dije nombre ya cuando me vas a invitar a un en vivo y cosas y ya no hace mucho como tres cuatro días y hoy toca hablar de luca en esta película conocemos a luca un niño monstruo marino que vive en la costa de la ciudad de puerto rosso una ciudad italiana bajo el mar bajo del bar vive contenta siempre sireno siempre y se dedica a pastorear peces cabra básicamente los monstruos viven con el miedo de que los humanos los encuentren así que le prohíben que salga a la superficie hasta que un día conoce alberto otro monstruo marino que ya tiene tiempo viviendo en la superficie y él lo introduce a este nuevo mundo por así decirlo y después de varios días sus padres lo descubren y al darle la amenaza de llevarlo lejos con un pariente decide escaparse junto con alberto a la ciudad en la ciudad conocen a julia una niña que ayuda a su padre en una pesquería es una pesquería sino pescadería sería más vería si no sé cómo se diga el punto es que ahí lo ayuda y alberto y luca deciden unirse a ella para participar en una carrera con el objetivo de ganar dinero y comprar una vespa porque será el sueño de alberto tener una moto o moto neta más bien el sueño de alberto bro is the dream y viajar por el mundo pues porque no sueño que por supuesto le contagia luca así que díganos señor torde que nos puede decir sobre la historia de esta película yo personalmente creo que es una historia bastante sencilla no se me hizo una una historia compleja con con algún giro inesperado creo que es una historia personalmente bonita pero creo que se me hizo algo un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrado píxar me gustó pero creo que lo que mencionaba para mí es algo que no no sería lo que tengo en mente si pienso en píxar no y creo que eso es algo que ha venido ya de unos años para acá como que cada vez se han desprendido de lo que yo entendía como como esta mecanismo de trabajo o este modelo de creación de historias de píxar no creo que cada vez se vuelven un poquito más similares a las historias del de otro tipo de películas o de disney no pero creo que es una película amena familiar y la historia si bien no se me hace increíble fuera de lo común se me hace bonita básicamente estamos acostumbrados a películas como que emocionalmente mejor desarrolladas de pixar y ahora si ya están haciendo más sencillas de hecho sí 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 pero también creo yo que antes jugaban un poquito más con este tema de imaginación o sea creo que el tema de contar historias extraordinarias con objetos animales o cosas cotidianas es algo que caracterizaba mucho a pixar y creo que cada día se han ido más por por ese lado humano si bien en esta historia pues tenemos esta parte fantástica que son monstruos marinos no no se me hace tan tan mágico tan imaginativo como lo era en su momento por ejemplo toy story no o no sé monster zinc que si bien también hablaba de criaturas diferentes de monstruos creo que monster zinc hacía más todo un concepto de un mundo aparte no y en este caso creo que lo tocar muy poquito pero no no es tan diferente de hecho por ejemplo en monster zinc no veíamos que su estilo de vida si bien era muy similar al de los humanos era completamente diferente en muchos aspectos no si bien trataban de imitar el mundo humano era algo totalmente diferente y aquí vemos que por ejemplo al inicio en la conversación que tienen familiar no a mí incluso se me asemeja a un momento muy estereotipado que viste en muchas películas de la competencia de señoras no de vecinas que le dice la mitad que es como la del grinch por ejemplo por darte un ejemplo no que es exactamente el mí la misma escena que en la película del grinch de y voy a ganarle a marilú no me acuerdo cómo se llama la la vecina no porque ella siempre es bien prepotente y no sé qué no y es la misma escena no creo que para mí careció un poquito más de esa originalidad y de ese concepto de presentarnos algo nuevo algo diferente que caracterizaba ante esa pizza básicamente creo que dijiste lo más importante es más sencilla más simple de hecho el ritmo me parece que avanza bastante rapidito tiene un ritmo constante no creo que en ningún momento se haga lenta llega a aburrir pero simplemente vamos 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 avanzando en la historia realmente como que poquitos descansos los que hay realmente influyen en la historia principal y entonces se te pasa rápido creo que está más o menos más o menos larguita pero no lo sientes para nada se te hace muy amena tiene mucha comedia bueno de la animación ahorita hablamos pero creo que si de repente siento que está algo como decirlo simplificada como que sea si son películas para niños pero incluso las películas de pixar solían ir un poquito más allá y esta sí es como que más sencilla como venimos diciendo no abusa tampoco no cae en el pecado de insultar la inteligencia a los niños pero tampoco la lleva más allá pues no o sea realmente estoy de acuerdo en lo que dijiste si bien efectivamente no no con la consideraría una película para tontos no tampoco creo que haya mucho trasfondo más de lo que hay evidente está bien a mi parecer no por eso está mal sabemos compararla con la última que fue soul que esa yo creo que sí daba mucho de qué pensar y está nada y sí 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 efectivamente equiparándola con su predecesora creo que son cosas totalmente opuestas totalmente diferentes que de tal manera no significa que esté mal como dije es bastante amena bastante divertida y creo que te hace pasar un rato bastante agradable pasando con los personajes que nos puede decir señor autor me gustaron de hecho creo que creo que están bien desarrollados si bien creo que no todos los personajes que te muestran son importantes o relevantes y creo que no hay una profundización como es en otras películas de los personajes salvo yo creo que de nuestros protagonistas no y si acaso muy leve del personaje de los personajes secundarios de los papás creo que de ahí en fuera no hay mayor cosa de que hablar no creo que están tratados lo suficiente para que se desarrolle en la película pero creo que yo por lo menos no los veo un poquito más allá de lo que de lo que nos muestra la película no o sea por ejemplo hablando de cómo quedamos que se llamaba el amigo alberto 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 por ejemplo de repente si nos mencionan un poquito de de su historia pero también es es como una embarrada no para que entiendas como porque está ahí pero creo que no te vuelve lo suficientemente empático con él para realmente que te llegue a tocar es su historia no de hecho te iba a dar ese ejemplo si bien te digo baja o sea si si entiendes porque está ahí entiendes que para lo dejó y que horrible creo que una explicación un poquito más gráfica o algo así hubiera sido mejor para la historia a mi parecer o sea no siempre es bueno darte todo peladito y a la boca no pero creo que en este caso hubiera sido una excelente manera de hacerte empatizar más con el personaje porque hay momentos en los que incluso este personaje que tiene todo el sentido para que se comporte así lo sientes como que medio egoísta no realmente te cae mal y a finales días no tendría ni siquiera que estarte mal no porque pues es un niño que está sufriendo y que la única persona que tiene como amigo no o que sí que la persona que más cariño le tiene que más le importa pues de repente se aleja de él no entonces pues es natural que reaccione como reacciona y cosas así pero creo que la manera que te presentan la historia hace que no empatices tanto con él y con los otros personajes pues también creo que la presentación nos queda a deber un poco tanto de de luca creo que igual un poquito más de trasfondo me hubiera servido me hubiera gustado más ver más como de del mundo en el que vive no porque sí básicamente fue muy apresurado de hecho al inicio la primera escena yo dije guau qué padre no están recreando como toda esta este paisaje italiano lo lo adaptaron al mar no y lo hicieron de una manera creativa no porque cantaron estos peces oveja o tú decías cabra no de una manera creativa porque yo dije guau qué padre que los hayan equiparado como como cabras cuando los peces se mueven como en cardúmenes no dije es una bonita manera y que también representan los los campos verdes de italia no donde se cultivan muchas cosas en la parte de abajo y dije guau me empezó a llamar la atención pero de ahí no supe más hay muchas cosas que nos quedaron a deber tanto de ese mundo como de ciertas motivaciones de los personajes como hablando de alberto por ejemplo porque robaba cosas de los humanos porque le gustaban no sentirse solo porque quería ver qué eran o sea como que las roba pero no hay una verdadera motivación o esta julia quería ganar la carrera pero tampoco hay una motivación yo creo lo suficientemente fuerte si bien que ella como que este de fulanito castroso que tampoco recuerdo su nombre hércule hércule no ya no anduviera de sangrón porque todo mundo lo miraba para arriba por alguna extraña razón tampoco creo que haya una motivación realmente fuerte no de quiero ganar por por algo o para que ya no priman a los demás o bla 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 no o sea sí está bonita y todo pero creo que me faltó más sentimiento más fuerza y más sentido si como dice se van con embarradas con lo básico lo justo necesario para la historia mencionabas alberto es el ejemplo más claro digo si la película se llama luca y luca es nuestro protagonista pero en todos lados sale junto con alberto entonces si tendrían que haberlo desarrollado un poco más ahora hay otro tipo de historias que podrían haber desarrollado también como por ejemplo la abuela no decía no pues la abuela también llegó a viajar y todo pero como que no se nos dice gran cosa y creo que era un detalle que tenía que haber influido mucho y no un simple chiste al final de la película también algo muy interesante y el papá de julia perdóname pero ese es el papá de flingue de lluvia de hamburguesa yo pensé exactamente perdóname es el mismo personaje y hasta tiene la misma chamba exactamente sí los mismos gestos también perdóname no sé si sea un homenaje a sony no se me haría algo bonito porque también tocando ya el punto de la animación es una animación muy distinta a lo que pixar acostumbraba si los gestos y el tipo de movimientos es muy sony sabes sony tiene tiene una característica de que de repente las leyes de la animación no las cumple ok y hace lo que quiere con ellas y se vuelve muy padre y por eso tiene cierta característica ejemplificada así si te lo pongo así en lluvia de hamburguesa ok hay personajes que se mueven de ciertas maneras por ejemplo muy geométricas y que de repente los gestos de la boca son totalmente curvos no no tan naturales y aquí yo lo vi mucho los gestos son muy cartón son como muy animación de la película de snoopy en charny brown y se me hizo muy muy car tuneado esta película de sí me llama la atención también el nivel de calidad de efectos que es un poco es menor a lo que ya puede hacer pixar por ejemplo comparándote lo con soul si esto también sólo ves eje escenarios ya bastante realistas hay cosas que digo ya por el poder gráfico que tiene pixar no que ya quisiera yo la el 1% de ese poder gráfico y ya pueden hacer cosas que te engañan a la vista y que en esta película no lo hicieron no yo lo considero un estilo gráfico o sea más que un un error en cuanto a producción creo que fue decidido así creo que creo que funciona me gusta no ya que no es una historia tan profunda como soul pero creo que al bajarle tanto el nivel de detalle o realismo cometieron ciertos errores porque por ejemplo no si algo a mí me llamó mucho la atención de moana fueron los efectos de agua la calidad de agua que maneja en moana el realismo del agua es impresionante y eso lo venían desarrollando desde que bien no es pixar no pero es disney al final del día todos se maquila en el mismo lado este bueno se renerea en el mismo lado y usan los mismos softwares y bla 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 que empezaron con pixar empezó con este nivel de realismo de agua en the good dinosaur y aquí hay una escena en la que se ve la espuma de agua cuando está saliendo el del agua y cuando interaccionan que se ve es la cosa más falsa que he visto en mi vida de agua se ve sobrepuesta o sea se ve como un efecto nada más de de after effects no que podría ser yo y no me gustó o sea dije o sea vengo de ver en moana que el agua se mueve y se ve increíble y aquí de repente veo una espuma toda mal hecha y me quedo a deber no creo que es bueno esta decisión creativa de no necesariamente hacer todo súper realista y realista pero creo que si deberían de cuidar ciertos detallitos que de repente se fueron no ahora no por eso pues le restamos la calidad pixar no al final del día tienen el dinero y se nota no es que sigue siendo buena pero como venimos diciendo no a lo que pixar nos tenía acostumbrado si digo ahí es cuando yo me pregunto si esta película fue afectada por la pandemia eso te iba a preguntar si creías eso yo creería que puede ser que sí o sea digo creo que al final del día disney hablando como corporativo en general fue muy afectado por por la pandemia gran parte de sus ingresos provenían de parques y estuvieron cerrados y la otra parte de sus ingresos provenían de cine y estuvieron cerrados y hasta la fecha pues no han sacado prácticamente películas en cine no creo que ha salido cruela y qué más no en en cine mulán creo es que mulán sólo si llegó a estar pero bueno tenemos como dos semanas pero bueno estamos de acuerdo que no es la escala normal entonces yo creo que sí puede ser que se haya visto reducido a lo mejor ciertos tiempos para realizar cositas o para pulir cosas y creo que creo que sí hubo alguna reducción de algún tipo y aquí se ve no porque digo incluso es una película que nos aventaron ya directamente a disney plus o sea ya ni siquiera fue como por ejemplo este lo fue cruela no de ok vamos a recuperar un poco de dinero o como lo fue soul que fue lanzada el 25 de diciembre o sea una película lanzada en una fecha importante en la que mucha gente le iba a ver porque no tenía nada que hacer no creo que creo que sí sí mi respuesta corta ya para no extenderme tanto es que sí yo yo creo que sí fue afectada por la pandemia y creo que se nota en los detallitos es que diste con un punto muy importante aquí o sea incluso sol cruela y resto de películas en mulán tuvieron estreno en premier access se pagaba para poder verlas y sol salió el 25 parejo de hecho de pixar creo que hasta ahorita no han metido ninguna la que tuvo premier access fue raba raba tiene razón sí sí raya 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 pero sol si estuvo un tiempo en cine y lucas y no he escuchado nada me me imaginé por ejemplo en el caso de lucas como con las secuelas de disney que se acaban directamente a dvd me da esa impresión sale o sea te iba a decir que de hecho yo no sabía que muchas películas tenían secuelas o sea ubicó bastantes pero de repente fue como de tres de la cenicienta tres películas sí 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 porque fueron estrenos directos a dvd y con nunca me dio esta impresión aparte el tiempo entre sol y lucas se hizo como que muy poco no sé si son seis meses todo salió en diciembre y lucas salió ahorita en junio son seis meses entonces yo 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 creo que si tenían prisa por sacar esta película y por eso se ve afectada la historia la animación cabe destacar que no es mala no estamos diciendo que sea mala pero se ve que otras historias han tenido más tiempo de pulirlas o de profundizar en personajes en historia en cosas no incluso incluso publicidad creo que la de boca fue muy poca comparada a otras y de hecho lo ves también en los ambientes si te das cuenta los lugares en los que se desarrolla la película son muy pocos son la cuevita que sale muy poco la isla que apenas sale en la torre y parte del pueblo que son las mismas calles no varias sí la casa del papá ese es otro asunto la pudin bizar nos tenemos un parado es explorar el mundo en el que se desarrollan las historias y aquí nos muestran muy poco como decíamos del mundo marino realmente no vemos casi nada de del pueblito que pues sí se hablaba de resaltar la belleza de ese tipo de ciudades italianas pero pues realmente vemos la plaza y una que otra callecita ya llamas una plaza pequeña no ajá parándola me recordó a la escena de perdón a la escena de aquaman cuando están igual en una ciudad de ese estilo y se ve lo mismo o sea la pelea es una placita de unas cuantas azoteas y ya ya se cuenta que aquí nunca vi lo mismo y sí 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 y digo equiparándola con producciones de pixar no como serían por ejemplo coco en la que hay una ciudad de los muertos no sólo en la que sí soul que también desarrollan toda la ciudad de nueva york era así si no mal recuerdo así y aparte posee como más allá es decir este tipo de más allá el más allá que desarrollan un montón de cosas intensamente y aquí es poquito espacio no creo que creo que sí sería cuestión de un presupuesto reducido y de como dices creo que si tuvieron prisa para para sacar la película no digo que sea una mala mala historia pero sí se ve que tuvieron que sacarla ya no creo que creo que disney en este punto se nota que necesita contenido lo más pronto posible para para sus plataformas o para atraer público nuevo y pues está sacando ya todo lo que puede lo más pronto para recuperarse pues de todo lo que a todos nos pegó básicamente no sí a mí me de esa impresión también ahora con otros personajes pues tenemos mencionamos a julia que sí tampoco es como se nos explica en sus motivaciones lo suficiente incluso que podría no sé no recuerdo lo que dijeron de sus padres por ejemplo en su mamá vive en ya no va y su papá acá en porto roso y va intercalando entregado a uno a lo mejor es como de a pues es que la esta carrera era mi manera de distraerme no de olvidarme no sé por ejemplo del divorcio de mis padres o una cosa así o por ejemplo a lo mejor de hacer que su papá se sintiera orgulloso no por alguna exactamente hubiera podido desarrollar nuestro pseudo villano hércoles pues sí sabemos que es el típico niño rico al que todo mundo obedece pero nadie sabe por qué o sea tiene a dos ayudantes a los que maltrato todo el tiempo y pero no es como que les temas sabes y todos en la ciudad le tienen miedo y digo por qué o si a un gordo y a un gordo y a un chaco todo meco exacto es bueno quién es su familia o qué hace los manda a desaparecer si le llevan a contra no sé o sea es simplemente así yo soy el que más estereotipo mafia italiana lalo es en serio vamos a meter eso en serio no no precisamente no los manda desaparecer el padrino estás insinuando acaso que es descendiente de apachino a lo mejor no sólo digo que simplemente eres niño rico y ya pero ni siquiera como que entendieras por qué la gente lo trataba de esa manera respecto a la música no creo que haya sido un score que impactará o enamorará como en anteriores películas pero no estuvo de todo mal si recuerdo no que otro tema principalmente cuando estaban en el agua pero ya creo que realmente eso es todo mientras los personajes pensaban sobre qué hacer respecto a no sé luca que lo iban a llevar lejos este si se iban a escapar a la ciudad recuerdo eso nada más un tema creo nada más es un tema y por ahí pues creo que simplemente ayudó a complementar la película y ya pero nuevamente si la comparamos con antecesores como sol que impactó el soundtrack de la score eran muy importantes e impactó mucho creo que también fue de las cosas en las que menos ganitas le echaron estoy estoy de acuerdo contigo yo no yo no recuerdo ni un tema no y estoy pensando por ejemplo en que si recuerdo temas de películas pues como toy story increíble monster zinc de hecho más recientes que otras películas tenemos que decimos sol intensamente este híjole intensamente tampoco recuerdo manda sonora así que soy yo sí más o menos en especial de inicio tenemos esta que ni siquiera me dieron ganas de verla la de a onward onward esa ni siquiera me dieron ganas de verla fíjate está bonita fíjate que híjole es que incluso esa la considero que tiene un poquito más de desarrollo que esta si bien la historia también es sencilla creo que no es tan tan sencilla como esta pues esta es además una historia muy que podría fácilmente pasar en un episodio de alguna serie ándale que fácilmente podrías desarrollar en un episodio exacto de la misma manera a lo que voy sin profundizar tanto y todas cosas y todo así sin problemas lo podrías y digo si tenemos canciones este muy clásicas características sabes que estás en italia y todo y son muy buenas pero creo que siempre han dependido más del score que del soundtrack y ahora fue al revés ahora ese es un punto que que pondría a favor digo no 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 el de la música pero el hecho de del situarla en italia creo que eso sí lo logran hacer bien también las los rasgos físicos de la gente creo que también son bastante italianos la manera de usar el acento al hablar también de los personajes sí 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 creo que creo que en ese sentido si podemos ver ahí un poco de la producción pizza no se logra situarnos en épocas y lugares adecuados correcto y y se ve no o sea yo yo sí mis personajes italianos lugares italiano comida italiana y cosillas así entonces eso eso lo considero un acierto creo que lo logra hacer bastante bien la película y bien por eso por ello porque siguen teniendo el crédito de investigar o sea para coco viajaron a méxico este ahora para para luca pues fueron a ver riberas italianas costas y todo y este tipo de pueblitos para documentarse tanto para animación como para el desarrollo de la historia y todo el asunto pero como dijimos en la película creo que podrían haberlo llevado todavía más allá y claro no podemos olvidar el mensaje de la película porque creo que si algo caracteriza a Pixar también ese tipo de mensajes que da y aquí no no falla y de hecho es bastante explícito simplemente si la inclusión e incluir a las personas básicamente te trata aquí lo que vemos es que te transmiten que no importa las diferencias y esto si lo hablo en general que al final del día no son tan diferentes y que todos podemos aprender a convivir y pues en este caso pues tratarse como pues diría seres humanos pero como son especies puede ser humano como personas gente que tiene vida personas seres vivos pero eres vivo entonces yo voy a decir seres humanos y entiéndanlo no manchen si tratarse como como humanos no y tratarse bien incluirse no porque además pues ellos en ningún momento les quieren hacer daño no cosillas así entonces es un mensaje bonito creo que la película entera gira en torno a eso a incluirán a no ser prejuiciosos porque digo vemos que son prejuiciosos hacia los dos lados exacto tanto los del pueblo con las criaturas marinas como las criaturas marinas con los del pueblo no el ejemplo más claro es la mamá no no vayas pero por qué porque yo de hecho yo esperaba que la película hubieran desarrollo respecto a por qué la mamá no quería que lo que fuera no exacto y ahí es donde podrían haber metido la abuela se murió no si o la abuela se murió o así pierdió tu papá su aleta no algo algo relacionado no con el papá de julia no que le falta un brazo yo también esperaba que fuera algo pero se me hizo un chascarrillo interesante un monstruo marino así me gusta de una película es bastante claro explícito porque lo ponen con dos especies diferentes por así decirlo pero el mensaje sigue siendo el mismo todos somos iguales las diferencias no importan y todos podemos llevarnos bien ni bonito básicamente ya sobre un segundo mensaje que por ahí andan manejando no ya incluso hasta salieron a decir decir que no que no es oficial no olviden no no era la intención pero seguimos hablando de inclusión no y yo creo que tampoco es necesario no creo que la película por sí misma maneja un mensaje de de inclusión de una manera bastante inteligente bastante creativa ya estaba de más y una bien no creo que lo demás podría funcionar pero podría no funcionar y no es necesario ya cada quien puede ver lo que quiera no personalmente no creo que vaya por ese lado pero para gustos los colores y ya no y ya para terminar el vídeo y evitar hacer ese spoiler vamos con nuestra opinión personal y calificación señor torde nos hace los honores bien como me lo mencioné es una película que me gustó no se me hizo extraordinaria tiene ciertos detallitos que me hubiera gustado mejorar y yo le daría una calificación de siete porque me gustó la historia creo que está bonita para ver en familia pero creo que no me aportó lo suficiente a lo que yo estoy acostumbrado con pizza me quedó a deber entonces es por eso que yo lo voy a dejar en una calificación de siete que se me hace buena pero no lo suficientemente bueno básicamente creo que hemos metido mucho en nuestra opinión personal aquí en la película pero pues son cosas que son ciertas o sea no se pueden negar de lo que hemos visto de hecho digo si te soy honesto o sea como que mi mi calificación si va sin contar tanto mi mi opinión personal no o sea estás considerando en sí el hecho de la película de exacto en sí que que la historia no se me hizo mala que la historia como dijiste es fluida la película en ningún momento los personajes están bien hechos la animación están bien hecha pero que si tiene sus detalles no es una historia tan profunda hay detalles de efectos especiales y ciertos detallitos de animación que no profundizan entonces por eso va el 7 o sea no creo que una crítica más personal sería un 8 o sea sin ponerme tan tan mal no porque yo la disfruté ok va no pero objetivamente si le doy el 7 de hecho tiene razón y yo concuerdo mucho contigo a grandes rasgos como ya lo dijimos no son los estándares de pizarra los que estamos acostumbrados si es una película más sencilla pero no por eso deja de ser divertida bonita yo le doy un poquito de crédito porque yo si no me esperaba nada de la película creo que incluso mis padres tienen más ganas de verdad de verla que yo pero logró logró entretenerme y así le voy a dar el 8 y ahí la voy a dejar porque creo que si es una cumple con su propósito es una película animada infantil entretiene divierte pero es cierto que si nos podemos analizarla respecto a lo que es el estudio pues deja un poquito que desear y ni siquiera los culpamos de todo como decimos a lo mejor influyó bastante lo de la pandemia las prisas y todo eso y a todos a todos nos ha pegado y por lo que veíamos en el inicio disney se lo estaba viendo negra sus números estaban muy alarmantes despidieron gente después de mucho tiempo pero despidieron gente no se les puede culpar que de repente pues no puedan hacer lo que normalmente hacía todo bien pudo estar mejor y esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy dalo fonseca y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao